Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y como lo prometido es deuda, aquí os traigo un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. En esta ocasión vamos a hablar del NM95. Como yo os decía, el NM95 y a medida que vamos subiendo los niveles del Nightmare, se complica. Y en este caso tenemos que el último trigger tiene repulsión de daño. Entonces, si podéis evitar ese trigger, seguramente lo hagáis relativamente fácil, si podéis hacer el 90 fácil. Yo aquí, por ejemplo, tengo una composición que es la composición esta con el hacha de lunas y básicamente es pulsar todos los botones y pa'lante. Yo llevo a Bahamut de primeras para que él ponga el buffo a todo el mundo y así lo puedo hacer en tres turnos. Esto no se puede hacer en menos turnos porque he visto como hay mucha gente que lo puede hacer en menos turnos. Los que están más arriba del todo en cuestión de que tienen todos los personajes y todas las armas y todo lo demás, he visto que lo pueden hacer hasta en menos de 20 segundos. A mí me faltan dos personajes para poder hacer eso, que serían la chica de Yukata y Bowman. Bowman yo diría que es brutal para este tipo de cosas, sobre todo, todo lo que tenga que ver con autoataques, tanto Bowman como la de Yukata, son espectaculares. Y yo implemento y seriamente la Six en ello. A mí como me falta eso, pues tengo que pulsar muchos botones y tardo bastante. Pero, aún así, he llegado a casi los 200 millones en el día de hoy. Y vamos a intentar hacer eso, mínimo 100 millones al día y a ver si llegamos a los 500 millones. Estaría bien pasar de ahí, pero no sé yo si voy a poder. Porque ya empieza la semana de trabajo y aunque los honores sean bastante más potentes, pues está la publicación esa. Pero bueno, aquí tenéis, voy con vikingo, vikingo con el arma esta, vamos con Six, como ya sabíamos antes, y estas dos señoritas que las dos juntas se conjuntan perfectamente. Entonces, vamos para allá. Y yo simplemente tengo que pulsar aquí en Full Auto, pulsamos Baja Muto, y la habilidad de Fediel. Y todo lo demás ya se ha desarrollado por sí mismo. Si os fijáis, tenemos aquí en el apretonista, le he puesto una skin Alarma. Ahí está, el azotador de futones. Porque tiene una animación peculiar teniendo en cuenta lo que nos está presentando Marte. Sé que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, así que no vamos a andarnos aquí con un infomismos. El culete este quiere unos golpecitos. Y vamos a proporcionárselos, como no. Este va a ser el meme de este año, al fin y al cabo, de esta Guild Wars. Ya hubieron otros anteriores, con GKT, por ejemplo, es la misma Seiju que la de Bochy de Rock. Entonces, se veía bastante eso. Y ya veis ahí, a dar los golpecitos en el culete. A ver ahora qué tipo de memes salen alrededor de esto. No solamente del golpecito en el culete, me gustaría que hubieran alguno más. Pero si encontráis alguno, me gustaría verlo. A ver si me pareciese alguno por Twitter o por Discord. Yo encantado de ver este tipo de memes porque son lo que hacen crecer a la comunidad, al fin y al cabo. Llevar al humor un contenido que es relativamente repetitivo, sobre todo para aquella gente que no está dada en este juego. Y nada, aquí estáis viendo de que básicamente es autoataques muy potentes. También es porque tenemos el Bajamut. Mi Bajamut es un Bajamut trascendido. Solo llega al nivel 120, si fuera un poquito más se notaría más. Pero con esto sobra bastante. Porque veis de que no llego a activar el trigger este, entonces el tercer Oggi del arma se llega a activar. Y no estoy comiéndome el repeler y todo lo demás. No importaría mucho siempre y cuando no me matara a Six o a Lich. Pero sí puede darse la posibilidad porque Six pega muchos autoataques. Y teniendo en cuenta que vamos con el Oggi de este, pues seguramente sufriría una brutalidad. Aún así, ya veis de que llego bien en el daño. Sería muy bien que pudiera subir ese agonice que estoy subiendo, pero está complicada la cosa. Y ahora voy a hacerlo con lo de recortar el tiempo. Porque este ya habéis visto que ya ha tardado bastante. Pero si al hacer la animación del autoataque saltamos, obviamente avanzamos muchísimo más rápido. Y no lo estáis viendo ahora mismo porque me está cortada la pantalla, pero tengo 6300 carnes. Se consumen bastantes carnes en este tipo de eventos porque es un evento bastante competitivo por todo el mundo. Y aquí se está notando bastante. El primer turno, lo malo de no tener personajes más apropiados para este tipo de enfrentamientos, es de que hay muchos botones que se expulsan para poder conseguir el máximo de daño. Y entonces el primer turno se tarda muchísimo. Pero los dos siguientes es brutalmente rápido. Aquí faltan un poquito de habilidades. Y en cuanto se ponga esto en gris, podemos hacer los ataques. ¿Vale? Primera recarga. Segunda recarga. Y muerta. Como podéis ver, se puede sacar cierta velocidad. No es tan eficiente, obviamente, como si tuviéramos a Bowman o a ella, pero se pueden hacer cositas. Y bueno, estoy llegando a la cuota que me he planteado hoy mismo. En mi party estamos bastante bien ahora mismo. Estoy tercero del día de hoy. Vi y ya se ha activado. Cuando este tío se activa, todo el mundo se abre la boca y reza. Y bueno, mantengo ahí el segundo puesto en mi crew. Y lo que os decía, de que el nivel está complicado ahora mismo de poder acelerar más de lo que hay ahora mismo con lo que tengo. Pero aún así, se puede hacer unos tiempos decentes. Menos de un minuto no está mal. A ver ahora cuando salga el NM-100. Y se complique todo drásticamente. Porque no podré matarle solo con los tres Oggies del arma esta. Ahí habrá que empezar a investigar. Ahí habrá que empezar a indagar. Seguramente aquí sea un momento en el cual haga las tres Oggies de esto. Después tire B-C-Boo para hacer mucho más daño. O me guarda el B-C-Boo. Eso lo tendría que ver dependiendo de cómo queden los triggers, de la barra avanzada. Pero la opción primaria que tengo es el tema de hacer esto. Hacer los Oggies. Sería matar a uno de los personajes que tengo. Seguramente sería matar a Fediel. Y que entrara ahí la nueva chica esta. No me acuerdo ahora el nombre. Y estoy fatal. Esta señorita que tengo aquí en la portada. Porque ella puede hacer Oggies y puede hacer mucho daño. Pero que claro, me falta la prueba. También he estado mirando a ver si podía meter a Ezke. Que es un personaje que va alrededor de temas de buffos y de buffos. Y seguramente se le pudiera sacar algo partido aquí en este enfrentamiento. Este señor. Porque viene bien con Lich. Y al mismo tiempo él puede hacer cositas al final del turno. Si está debufeado. Que se quita un debufo. Y cosas por el estilo. Entonces, es algo que tengo pendiente por ver. Y seguramente hay mucho que tengo que mejorar de cara al NN100. Porque claramente no tengo el nivel que tienen otros jugadores. Esta es en la Guild Wars en la que mayor nivel de honores se está pidiendo históricamente en todo el juego. Vale que las de con oscuridad siempre el nivel de honores está bastante alto. Pero es que ha superado casi un... Creo que era un 90% de los pedidos la anterior vez. Es una burrada. Entonces, está muy competitivo. Ya veis, yo ahora mismo tengo en la primera batalla 195 honores. Y vamos a ver el ranking, cómo estoy. Aquí no hay sniper. 132.000. Esto es una exageración lo que hay aquí de diferencia. Normalmente con esto estaría por el 80.000. Aquí estoy casi casi entrando en esta franja. Del 140 a 180.000. Es una burrada este año. Pero una burrada estúpida. Fijaros, del 80.000. Hay que tener 325 millones para estar en los 80.000 primeros. El nivel está muy muy alto. Y ya veis que estoy muy cerca de los 140.000. Entonces, está complicado. Se puede hacer. Se puede llegar con relativamente... Por ejemplo, a esta cuota deberíais poder llegar casi todos. Porque con un poco de esfuerzo a diario se puede alcanzar los 50 millones fácilmente. Incluso diría yo que 80 millones. Pero claro, es que estamos viendo aquí que al 180.000 ya son 120 millones. Es una burrada. Esta es una Guild Wars que se está notando una maldita locura. Y fijaros cómo está el top 3 ahora mismo. 13.000 millones tiene el colega. Que va arriba del todo. Y este ha pausado muchas veces su farmeo. Porque una vez está ahí arriba del todo. Dice, vale, tengo una diferencia bastante grande con el siguiente. Voy a conseguir un número así divertido. Y voy a parar. Y es así. Esta gente vive de esa forma. Y no sé cómo tendrán el cerebro, el cuerpo, el internet. Pero consigo unos números estúpidamente altos. Y nada, por aquí os dejo ya por hoy. Espero que os haya aportado algo el ver esta NM95 como la hago yo. Y voy a aprovechar un poquito más a ver si llego a los 200 millones antes de que termine el intento de hoy. Posiblemente incluso perdamos mi crew. El enfrentamiento. Para que veáis la descomunalidad de dificultad que ahora mismo lo juego. Pero como perdiendo. Si hacéis un mínimo honores. También conseguís recompensa. Yo creo que eso es lo que necesitáis en verdad. No os esforcéis mucho más de lo que os sea sanamente hacer. Porque al fin y al cabo vais a conseguir recompensas. Puede que no conseguíais las mejores. Pero es que esto sería un trabajo en equipo. Si veis que no vais a poder en un enfrentamiento. Guardad las fuerzas para el siguiente. Y conseguir los recursos que queráis en las cajas. Y simplemente dedicaros a pensar en vosotros mismos y vais a perder ese enfrentamiento. Y nada, por aquí yo os dejo con el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Y os dejo viendo como se le pega golpecitos en el culete. Adiós.